Hey queridos escuchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en un relato más espero como siempre este relato sea de su agrado y si ha sido así no olviden dejarnos un comentario un like y también suscribas en el canal pero antes de pasar al relato nada más déjenme en darle mil gracias a todos ustedes quienes escuchan los relatos quienes se suscriben que nos nos dejan su manita arriba y también quienes nos dejan los comentarios en verdad estoy muy agradecido con todos todos ustedes de corazón ya que ustedes hacen que esto valga la pena sus comentarios de aliento o en ocasiones cuando tengo una falla me lo escriben y sé que tal vez los puedo corregir sé que quienes están aquí conmigo es porque les gusta mi forma de narrar los relatos y eso lo aprecio bastante bueno sin más que decir pasemos al relato antes de que me ponga a llorar este relato es tomado de la página de facebook llamada pachuli tus relatos de miedo y tiene como título la deuda del nahual chiapas es un estado mítico por sus extensas llanuras y selvas en donde aún hay comunidades con parajes muy aislados a ciudades pobladas de las cuales se cuentan historias sorprendentes muy veraces en su existencia aunque estén fuera del alcance de la realidad humana pues se hablan de brujería chamanes nahuales entes de bajo astral y hasta magia negra entre otras cosas no menos inexplicables lo sé por personas que me han contado sus experiencias vividas y éstas han sido muy sorprendentes les quiero narrar una que también está fuera de la realidad pero que sin embargo quien me la cuenta asegura que fue real la persona que me lo comentó dice que él vivía entre el monte en su jacalito era un pueblito tipo aldea que contaba con muy pocos habitantes cuando muchos serían 100 personas él tenía su mujer y dos hijos una jovencita de 16 años y el otro de 12 vivían de lo que sembraban hortalizas y frutas lo cual cada cierto tiempo iba a vender a zonas retiradas pero un poco más pobladas en una de aquellas idas a vender sus cosechas el medio de transporte para llevar sus productos era una carreta arreada por un par de mulas y debido a eso la trayectoria era lenta salía antes del amanecer y al venir de regreso ya por la tarde pasaba por un tramo de camino muy espeso en vegetación cuando de repente las mulas se pusieron muy nerviosas resistiéndose a seguir caminando y aunque su conductor les daba fuetazos éstas estaban amachadas sin querer caminar el hombre pensando que eran asaltantes ya que por ese rumbo abundaban debido al hambre y a la pobreza tomó su machete y se bajó para ver por qué no querían avanzar sus mulas de pronto entre los matorrales escuchó unos ruidos estos se asemejaban a gritos o gruñidos de dolor sigiloso y con mucha cautela avanzó hacia esos arbustos afianzando muy bien su machete para asestar un golpe a los maleantes pues él creía que estarían atacando a alguna mujer y de un brinco saltó a los matorrales cayendo de sorpresa a donde provenían los ruidos pero más grande fue su sorpresa o mejor dicho su terror pues ahí vio algo que nunca se había imaginado ante él estaba algo horroroso no sabía si correr o darle con su machete pero la realidad para el pobre hombre era que no podía hacer ni una ni otra cosa pues se encontraba temblando y paralizado del miedo cuando se recuperó un poco quiso correr aquel ser que estaba tirado en el pasto frente a él primero lanzó un aullido de dolor y luego con una voz rasposa que salía de un hocico grande semejante al de un perro y que sonaba entre voz humana y gruñido le dijo espera no te vayas ayúdame no me tengas miedo no te haré daño el hombre titubeante miró que su descomunal pata o pezuña como de un enorme lobo estaba atrapada en una trampa para cazar osos o coyotes y que esta trampa estaba tan fuerte que casi le arrancaba a la extremidad dudaba en si ayudarlo o no pues pensaba que al estar libre aquel ser mitad hombre y mitad perro como de dos metros y medio lo atacaría para comérselo pero el nahual le volvió a suplicar que lo ayudara entonces macario que así se llamaba el hombre arriesgando su vida en un acto de buena fe con su machete y mucho esfuerzo logró sacar la pezuña de la trampa de acero que destellaba un brillo extraño después le amaró su paliacate en la herida y lo ayudó a llegar a su carreta cosa que tampoco fue fácil debido a que las mulas querían huir al sentir a la bestia cerca de ellas una vez que estuvo arriba le preguntó que dónde vivía pero al hacerlo miró que el enorme animal se estaba tomando algo y no le contestó acto seguido se quitó el pañuelo de su pata e increíblemente esta ya había sanado y sin decir nada corrió entre los árboles para perderse en el monte la noche estaba por caer y macario más asustado que nunca por lo sucedido se apresuró arreando sus mulas para llegar pronto cuando llegó a su casita le contó toda su familia sus hijos estaban sorprendidos y temerosos pero su mujer no le creyó nada pensando que había tomado en el poblado donde fue a vender la mercancía luego que le entregó el dinero intacto de la venta creyó lo que su esposo dijo y preocupada le hizo prometer que se cuidaría para la siguiente vez que fuera ese pueblo pero sin embargo no sabían que eso les había marcado un camino en su vida porque al tiempo de aquel suceso su hijo enfermo de gravedad y en su comunidad no había quien lo podía curar entonces no les quedó más que subir al niño a la carreta y dirigirse rumbo al pueblo más cercano que estaba como a 15 kilómetros de distancia y ahí se había un doctor que los pudiese atender la prisa y la desesperación hacían más peligrosa su travesía por el escarpado camino pero de ello dependía la vida de su hijo el tiempo era vital las mulas jadeaban al sentir los tirones de las ruedas por su amo en eso sucedió algo inevitable al pasar la rueda de madera por una piedra ésta crujió y se quebró partiéndose en dos ahora estaban peor que antes a la deriva y en medio de la nada desesperados ya no sabían qué hacer pues veían a su hijo cada vez más mal su hermana yasmín sólo podía poner un trapo húmedo en su frente tratando de calmar la fiebre pero lamentablemente eso no era suficiente pues el mal está por dentro de su hijo en el momento en que la rueda se partió macario había caído sufriendo un accidente lastimándose abrazo pero aún así propuso llevar al niño en una de las mulas y él iría montado en la otra pero había un problema ellas debían quedarse ahí puesto que no podían ir los cuatro desgraciadamente era la única opción pues además de subirle más peso a las mulas su camino sería más lento y el tiempo era que apremiaba en ese instante así que debían tomar una decisión y pronto su mujer sin más remedio estaba por decirle que se marchara cuando de repente las mulas se asustaron y corrieron despavoridas sintiéndose en peligro ahora se encontraban peor que antes pero vieron llegar por un lado a un hombre algo misterioso iba agachado con un sombrero ancho que le cubría todo su rostro macario agarró su machete prevenido dispuesto a defenderse a él y a su familia el hombre sin embargo sin inmutarse siquiera les dijo que los iba a ayudar pero que vieran lo que vieran no se debían asustar también les dijo que debían seguirlo lo más rápido posible cuando él cargará al muchacho luego ante el asombro el hombre empezó a transformarse primero le salió un hocico muy grande después las extremidades garras y pezuñas una por una ellos estupefactos veían como cada uno de sus huesos se iba modificando con aquella metamorfosis hasta quedar en lo que día antes había visto macario un enorme nahual mitad humano y mitad perro como si nada tomó al muchacho y se lo llevó rápidamente ellos lo seguían y aunque era muy difícil ya que el animal era muy veloz al caminar en dos patas al cabo de unos minutos llegaron a una choza que estaba en medio de la nada cuando entraron miraron que el hombre estaba dando unos brebajes a su hijo quien estaba tendido en un camastro muy extraño en sí todo lo que había en esa choza era muy raro miraron talismanes dijes atuendos como de brujos collares con huesos humanos insertados en ellos sin lugar a dudas estaban en la choza de un chamán luego el brujo le dio a beber algo a macario y éste sintió su vientre arder pero en cuestión de minutos su brazo dejó de doler ahora entendía cómo es que ese hombre se había curado la pata en aquella ocasión que macario lo ayudó estaba por oscurecer y el nahual ya convertido en chamán les dijo que esperaran hasta mañana para irse prometiéndoles que para entonces su hijo ya podría valerse por sí solo porque sus pócimas en verdad eran buenas les dijo que él tenía mucho poder curativo ya que era un brujo todo lo había aprendido de sus ancestros desde preparar sus brebajes curativos hasta convertirse en el nahual que habían visto antes luego de un rato de silencio el hombre le dio las gracias a macario por haberlo salvado aquel día de la trampa de metal que estaba chapeada con plata y que por eso él no había podido quitársela solo la realidad era que iba a matarlo para comérselo ya que ese es su instinto animal contaba que ya lo había hecho antes con otros y que por eso quieren casarlo pero él lo salvó y ahora estaba en deuda un nahual jamás olvidó un favor como ese así sea que pasen muchos años ahora siempre los ayudaría estuvieron despiertos hasta ya de noche con dos pendientes el primero era su hijo enfermo y el segundo el nahual no confiaban del todo en él y dormían solo por ratos y aquel extraño personaje no pegó los ojos en toda la noche por cuidarlos al amanecer y para alegría de los padres vieron que su hijo estaba aliviado y ya de pie era increíble pero su terrible mal había desaparecido el chamán había cazado un venado y lo tenía en el fogón entre las brasas para preparar un buen desayuno después que devoraron gran parte los llevó al camino donde se accidentaron las mulas se habían regresado solas a casa luego reparó la rueda y los acompañó lo más cerca de su pueblo fue cierto lo que les dijo el chamán en aquella ocasión que estaría en deuda con ellos por siempre pues después de un tiempo este mismo hombre lo salvó de unos ladrones que los querían robar en el camino y para aquel hombre nahual esos tipos sólo sirvieron de alimento cuentan que cada vez que pasa por ahí ve esa figura descomunal pasar entre la maleza cuidándolo como si lo olfatear ya que él sabía cuando macario cruzaría por ese lugar bueno pues mis queridísimos escuchas esperamos de igual manera que haya sido de su agrado y no olviden dejarnos un comentario y nos escuchamos en un próximo relato hasta la próxima